Bienvenidos a la sesión 8 y la cuarta parte de lo que era el tema de buscadores Esta parte la vamos a dedicar a un tipo de buscadores que son lo que se llaman los metabuscadores Vamos a ver, esta primera página ya la conocéis, pasamos a la siguiente y si os dais cuenta se titula metabuscadores y en la parte inferior os pongo 3 ejemplos de esos metabuscadores Vamos a decir que esos 3 ejemplos que os pongo no es que sean demasiado conocidos ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos acostumbrados a trabajar con buscadores a secas los cuales, bueno, pues nosotros le hacemos la pregunta o aquello que queremos buscar y él va a buscar dentro de lo que es la web En este caso, si pasamos a la siguiente diapositiva vamos a decir que cuando nosotros utilizamos un metabuscador ¿Vale? Ese metabuscador lo que va a hacer va a ser irse a los índices de los buscadores para obtener esa información que nosotros le estamos diciendo que queremos buscar Entonces, si os dais cuenta, bueno, pues os pongo características de un metabuscador y si os dais cuenta, bueno, pues esto sería la web ¿Vale? Dentro de la web, si os dais cuenta, en cada uno de ellos tenemos un motor de búsqueda ¿Qué es lo que hace el motor de búsqueda? O el buscador a secas Lo que hace es irse a la web a buscar la información y crea su índice ¿Vale? Entonces, como decíamos en las sesiones anteriores los buscadores automáticamente lo que hacen es, primero, buscar información y segundo, crear un índice para que esas búsquedas o esas lecturas que está haciendo de distintas páginas no se pierda ¿Qué es lo que hace el metabuscador? Bueno, pues el metabuscador en vez de irse a lo que sería lógico que es la información en la web lo que hace es irse a los índices en este caso de los buscadores para él no tener que buscar información sino buscar solamente en los índices ¿Vale? Te dice que surgieron inicialmente a mediados de la década de los 90 ofreciendo como ventaja que el usuario pudiera ahorrar tiempo por la capacidad de consultar simultáneamente múltiples motores de búsqueda y directorios de la web es lógico que sea más rápido ¿Por qué? Porque los buscadores ya han hecho el trabajo de búsqueda y el metabuscador lo único que hace es irse a esos índices que los otros han creado y sacar las páginas que contienen la información que yo estoy buscando Entonces, si os dais cuenta aparecen a partir de la década de los 90 es normal vamos a decir que los metabuscadores no podrían existir si no existieran motores de búsqueda Sin embargo podemos pueden existir los motores de búsqueda sin los metabuscadores perfectamente ¿Por qué? Porque los motores de búsqueda se van a buscar la información Entonces, en este caso no tienen problema pero el metabuscador si hay un buscador que no tiene índice no le vale ¿Por qué? Porque él solamente busca en ese índice Bueno, pues una vez aclarado la diferencia que hay entre un buscador y un metabuscador pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a por de pronto definirlos Dice en metabuscadores Este tipo de buscadores tienen una característica principal No guarda o no guardar una base de datos personal ¿Para qué quiere su base de datos personal si ya tiene la de los otros buscadores? Por eso es más rápido Usan la de otros navegadores creando así una red de contenido más amplia Es lógico si resulta que ellos no crean o los metabuscadores no crean un índice sino que solamente se basa en los índices que tienen los otros buscadores Bueno, pues no tiene que trabajar tanto Por tanto eso lo vemos como resultado en lo que es la rapidez Un ejemplo de ello sería Metacrawler Tochile y Tutukuo ¿Vale? A continuación una lista de algunas de sus características Los resultados de búsqueda vienen de varios servidores Hay un buscador que se va al servidor de España Hay otro buscador que se va al de España y el de Reino Unido Hay como busca los índices de muchos buscadores vamos a decir que lógicamente tiene que venir de varios servidores La empresa o compañía encargada no gasta sus propios recursos en obtener la información o guardar una base de datos lo que os he dicho antes Recogen información de grandes buscadores como es Google Bing o Yahoo Cuidado utilizan muchísimos buscadores pero aquí lógicamente ¿Qué es lo que van a hacer? Poneos los tres buscadores que si os acordáis son los que nosotros vimos diciéndonos que bueno pues pueden utilizar desde un Google que prácticamente lo utiliza todo el mundo hasta un buscador que no sea tan conocido las búsquedas son rápidas y efectivas lógicamente si han hecho ya la búsqueda los buscadores lógicamente tienen que ser más rápidas efectivas ¿Por qué? porque esos buscadores lo que han hecho ha sido meter dentro de su índice los datos en concreto con lo cual bueno pues efectiva tiene que ser no al 100% porque no existe cuidado nada al 100% en informática esto lo tenéis que tener muy claro ¿Vale? pero va a ser más efectiva el resultado de las búsquedas son más completas pues tendrán a su disposición varias bases de datos todas las bases de datos de todos los buscadores si os dais cuenta en la parte de abajo yo os he puesto las direcciones de algunos metabuscadores ¿Vale? entonces bueno pues una de las cosas que si sería aconsejable en este caso es que vosotros os metierais en cada una de ellas y hicierais búsqueda ¿Cómo podría ser por ejemplo una práctica interesante? bueno pues una práctica interesante sería utilizáis un buscador Google Bing Yahoo el que vosotros queráis y hacéis una búsqueda y ahora una vez realizada la búsqueda os vais a otro en este caso metabuscador y realizáis la misma búsqueda y comprobar qué diferencias entre un buscador y un metabuscador es lo que os da entonces podríais comparar una vez dicho más o menos una práctica que podéis hacer junto acordaos con las prácticas que os he mandado en la sesión anterior bueno pues nos vamos a la siguiente diapositiva que es y yo la he titulado como tipos y ejemplos a ver vosotros tenéis la suerte creo que bueno pues dedicáis o podéis dedicar vuestro tiempo de ocio a bueno pues hacer viajes a conocer lugares a ver ahora con la pandemia sabemos que estamos todos encerrados pero sí que es verdad que bueno pues yo lo estoy dando a grandes rasgos con respecto a que los sigáis utilizando cuando no existan o cuando no tengamos estos talleres entonces lo que he hecho ha sido buscar metabuscadores de vuelos y metabuscadores de hoteles a ver creo que es bastante interesante ¿por qué? porque si yo me pongo a buscar vuelos y me voy a cada una de las compañías voy a utilizar mucho tiempo lo mismo me pasaría con los hoteles sin embargo si nosotros utilizamos un metabuscador que se va a ir a buscar a los buscadores que en este caso puedan tener dentro de su índice las páginas que contienen esos vuelos o esos hoteles voy a tener más rapidez y voy a tener en este caso puede ser perfectamente más resultados entonces la la búsqueda va a ser más efectiva metabuscadores de vuelos brindan una compilación de los mejores buscadores de billetes fijaos que os ponen los mejores entonces ¿qué es lo que él está haciendo dentro de esos índices? va a coger aquellas direcciones de página web que ese buscador ha encontrado como más útiles como mejores de ahí que te dice que britan una compilación o sea hacen un acopio de resultados que son de los mejores que han hallado los otros buscadores es una forma de hallar ofertas que sean baratas y que no signifiquen una pérdida de tiempo me meto en cualquier compañía me da igual Iberia busco los billetes apunto los precios ahora me voy a Ryanair busco precios busco resultados sin embargo si yo utilizo un metabuscador de vuelos bueno pues el resultado me lo va a dar de esas dos compañías entonces ya no tengo que hacer dos búsquedas ya solamente tengo que realizar una búsqueda os he puesto dos de ellos dos de los mejores metabuscadores de vuelos el primero esquiv escáner puede ser que no lo conozcáis probarlo mirar cómo funciona pero el que sí que os va a sonar es Logitravel vale entonces bueno pues vamos a ver las características de cada uno te dice que esquiv escáner es sencillo para encontrar ofertas de bajo costo algo que nos interesa siempre sin embargo cuando muestran los resultados se tienen pocos detalles del billete a ver te va a decir un billete cuesta tanto pero bueno pues el detalle del billete de qué equipaje puedo llevar puedo llevar equipaje de mano o no lo puedo llevar puedo puedo vale entonces ese billete bueno pues el resultado que nos va a dar va a ser que no nos que no nos va a dar esos detalles del billete la mayoría de las veces se tiene que comprar el billete en las páginas a donde se nos dirige o sea como no te ofrece el detalle del billete directamente te tendrías que ir a comprarlo y a verlo a lo que es la compañía Logitravel resulta muy interesante por su capacidad para hallar al mismo tiempo vuelo y hotel de ahí que nos suene tanto es muy utilizado ¿por qué? porque en este caso yo puedo encontrar un billete de vuelo y de hotel sin necesidad de realizar dos búsquedas sino solamente realizando una este metabuscador ofrecerá el mayor descuento si se reservan al mismo tiempo ambas cosas es normal si Logitravel se dedica a vender billetes de vuelo más hotel si yo elijo vuelo o elijo hotel y dejo el otro componente fuera vamos a decir que el descuento será menor nos vamos con los metabuscadores de hoteles te dicen que facilitan que desde un mismo portal se pueda visualizar los variados precios de las habitaciones que se muestran en diferentes páginas web de diversos servicios turísticos va a buscar tanto en las distintas agencias como también en las distintas páginas de los hoteles todo el mundo sabe a estas alturas que en este caso los hoteles crean sus propias páginas ofreciendo todas las características en este caso del hotel si qué precio tiene si es con si es completa si no es completa si nada más que quiero desayuno si quiero una habitación doble o una habitación sencilla si la quiero exterior o la quiero interior te dice que estos portales se pueden usar para encontrar los diferentes precios de habitaciones al mismo tiempo mostrando así a los usuarios el mejor lugar para reservar su hotel no es y no descubro nada si os comento que hay páginas de hoteles que a lo mejor ofrecen el billete más barato que una agencia o al revés entonces vamos a decir que lo que hace es daos los diferentes precios para que los veáis al mismo tiempo los ejemplos más importantes de estos metabuscadores es google hotel app tit aviasor avisor que este os suena pero el que más os suena seguramente es trivago y el último google hotel es una aplicación de google entonces si os dais cuenta bueno pues os he cogido en este caso tres metabuscadores y lo que he hecho ha sido poneos el que es la aplicación de google porque porque sería interesante que lo vierais al ser una aplicación de google me da la sensación de que debe de ser bastante buena tribago bueno pues tribago todo el mundo lo conoce con lo cual vuelvo a decir lo mismo que os decía con la diapositiva anterior una opción buena sería que como os doy en este caso tanto metabuscadores de vuelos como metabuscadores de hoteles que os metierais y vierais la presentación que hace ¿por qué? porque todo el mundo o casi todo el mundo elige siempre un en este caso metabuscador que es con el que se acostumbra más a trabajar google hotel ad este metabuscador es el que tiene el mayor crecimiento fijaos que es google por eso os lo he detallado miles de millones de usuarios realizan búsquedas en su motor lo que facilita mucho la presentación de su herramienta de comparación de precios fijaos estamos hablando de que google empresa google tiene de por sí ya un buscador que es google si ahora también tiene un metabuscador bueno pues vamos a decir que además tiene su propio motor de búsqueda entonces bueno pues no es que no vaya a buscar a los otros índices sino que va a buscar a los otros índices y va a utilizar su buscador que es google y por tanto el índice de ese de ese buscador una vez visto los tipos y ejemplos cuidado vuelvo a decir lo mismo que he dicho siempre no son sólo estos sino que hay muchísimos entonces bueno pues podríais meteros ya sabéis buscar bueno pues en este caso podéis poner metabuscadores de billetes de tren y a lo mejor hay metabuscadores de billetes de tren entonces fijaos que podemos tener una práctica bastante buena por ejemplo sé que tengo que tengo alumnos que utilizan mucho lo que son alza vale distintos tipos de formas de desplazarse bueno pues podríamos también buscar a ver si los los hay y cómo funciona una vez visto estos tipos yo os pongo una diapositiva para que veáis y tengáis cuál es la diferencia entre buscadores y metabuscadores te dice los metabuscadores presentan resultados de múltiples fuentes de múltiples lógicamente índices de buscadores a diferencia de los buscadores que están limitados a sus socios entonces vamos a decir que un metabuscador hace una búsqueda más amplia ¿por qué? porque se se nutre de los buscadores como los metabuscadores pueden buscar directamente en el calendario de reserva de hoteles en la base de datos de las agencias online y en los buscadores de los hoteles os lo está diciendo todo si yo utilizo el metabuscador para encontrar un hotel y quiero un hotel en una determinada fecha ellos pueden entrar dentro de la base de datos de la reserva como también pueden entrar en el calendario de las reservas de los hoteles entonces tenemos ahí una gran ventaja de modo que en lugar de ir al sitio web de varias agencias de viajes en línea para buscar y comparar precios los viajeros pueden usar solamente una herramienta el metabuscador es lo que os he dicho antes precisamente por esta conveniencia es que los metabuscadores atraen cada vez más la atención entre quien necesita servicios de alojamiento vale os está poniendo alojamiento pero sería alojamiento sería vuelos sería trenes serían autocares viajes cruceros vale y así seguiríamos sumando entonces bueno pues visto además otra vez que diferencia hay pasamos a la siguiente diapositiva y que en este caso os he volcado la página de un metabuscador que es altavista fijaos altavista no había entrado antes sin embargo ahora os la describo con una diapositiva te dice uno de los buscadores con más páginas indexadas que es indexadas ordenadas entonces en este caso metabuscador altavista va a ser muy rápido ¿por qué? porque las tiene ordenadas actualmente es un portal fijaos que vuelva a aparecer otra vez la palabra portal portal no preocupaos porque en este caso dedicaremos una parte o una sesión a ver que es un portal para que veáis la diferencia que hay entre una página web y un portal pero lo único que si quiero que por lo menos por lo menos sepáis de portal es que ofrece distintas opciones fácil personalización si os dais cuenta bueno pues lógicamente aquí en este recuadro es donde nosotros vamos a poner qué es lo que queremos buscar búsqueda por idiomas tiene distintos idiomas es normal si resulta que el resultado me aparece en inglés y yo no sé inglés la búsqueda no me resulta cómoda ¿por qué? porque no la voy a entender entonces puedes buscarlo en este caso los metabuscadores pueden utilizar distintos idiomas pueden ser también búsquedas temáticas esas búsquedas temáticas fijaos que estas características que os estoy dando de alta vista vamos a decir que también la tenían los buscadores era fácil encontrar o poner lo que quiero buscar podríamos además utilizar distintos idiomas podíamos además buscar por temáticas imágenes vídeos vale entonces está cogiendo características lógicamente de los buscadores y posibilidad de búsquedas boleana a ver aquí aparece una palabra boleana que puede ser que no todo el mundo sepa que es y es si yo quisiera buscar en un buscador por ejemplo un viaje en el cual tenga una combinación por ejemplo de vuelo más hotel bueno pues nosotros podríamos también utilizar vamos a decir estas tres palabras elan elor y elnot los que más utilizan es elar o elor vale elan sería vuelo y hotel si nosotros utilizamos elor sería vuelo o hotel vale pero también tenemos elnot vuelo no hotel o sea va a irse a buscar por ejemplo al metabuscador que hemos visto antes que era vuelo más hotel y va a dejar fuera lo que es el hotel pero va a coger el vuelo entonces bueno simplemente de esta parte de boleana lo que quería es que supierais porque os lo podéis encontrar que está que está diciendo y te dice las búsquedas boleanas funcionan combinando palabras y frases con una o más palabras conocidas como operadores para limitar ampliar y definir lo que se está buscando entonces bueno pues os pone las copillas la interrogación pero sobre todo sobre todo si os dais cuenta os pone en negrita y yo os he puesto en negrita el ang el or y el not estas palabras deben introducirse en mayúsculas o no se reconocen como operadores boleanos si yo el ang en vez de ponerlo en mayúscula lo pongo con minúscula lo va a coger como una palabra y no como un nexo de unión quiero hotel y vuelo vale si no cogería hotel y vuelo o sea como si formara parte de o fueran tres opciones bueno pues una vez visto este meta buscador también os he volcado en este caso el meta buscador del icos interesante también lo que os decía antes nos metemos dentro de lo que es la página comprobaréis bueno pues que tenemos el tiempo las búsquedas se realizan aquí si os dais cuenta es un perro segura seguramente lo habréis visto porque porque tuvo hace un tiempo tuvo bastante bastante difusión por ejemplo si yo os digo rastreator seguro 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 que los que estáis y tenéis coche sabéis lo que es rastreator que era búscame los seguros de coche más baratos entonces te daba una comparación de precios en el seguro del coche bueno pues en este caso el icos es distinto es un meta buscador pero nosotros podemos realizar las búsquedas y vamos a utilizar un meta buscador que la búsqueda es más rápida bueno pues una vez visto lo que son los meta buscadores aquí terminamos este este tema que ha sido largo ha sido cuatro sesiones lo que os comentaba cuando hemos estado viendo el tema ir haciendo los ejercicios ir buscando porque se supone que si hemos visto el tema de buscadores ya por lo menos por lo menos lo manejáis vuelvo a decir lo mismo si tenéis alguna duda si queréis poneros en contacto conmigo por lo que sea en la primera página y si no apuntarlo en un cuaderno en una hoja donde queráis tenéis mi dirección de correo poneos en contacto conmigo para lo que sea entonces una vez terminado este tema la siguiente sesión será un tema distinto totalmente sí que tendrá referencia a lo que es internet pero bueno pues iremos desarrollando otros otros temas muchas gracias que paséis buena semana y nos vemos en la sesión siguiente besitos y chao y chao